Como un planeta que gira mal Voy enredándome al recordar El mundo de mi acera gris Los pasillos no tienen más Que una ventana para escapar Del miedo, un miedo a continuar Cuando niño yo salí a buscarlo Otro planeta donde pintarlo Un mundo nuevo, nuevo, nuevo Y siempre la misma cuestión Y siempre habrá otra razón Hay algo afuera que hace sentir Que los planetas van a seguir Girando a mi alrededor Hay algo tibio lejos de aquí Que se da prisa para seguir Muriendo Antes de vivir Cuando niño yo salí a buscarlo Otro planeta donde pintarlo Un mundo nuevo, nuevo, nuevo Y siempre es la misma cuestión Y siempre habrá otra razón Siempre la misma cuestión Y siempre habrá otra razón 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 Gracias por ver el video. Amigos, muchas gracias. No olviden de suscribirse y dejar sus comentarios. Y muchas gracias a todas aquellas personas que me apoyan por Facebook. Un abrazo y que estén muy bien. Chau, nos vemos en un próximo video, en un próximo tutorial. Que estén muy bien. Chau. No sé soñar mintiendo, no sé llorar.